¡Hola, damas y caballeros! Y bienvenidos al desafío más difícil de Pokémon del mundo, al menos por el momento, porque le he añadido dos nuevas reglas. Seguramente habréis ya visto el vídeo de las reglas, pero por si acaso no lo habéis visto, el desafío infierno ha pasado a llamarse desafío fénix y ha adquirido dos nuevas reglas que hay que cumplir, por lo menos, hasta llegar a rojo, que son las siguientes. Atentos. La primera regla nueva es que solamente puedo llevar 10 pociones en el inventario, esto es. Si por ejemplo ahora, no sé cuántas tengo, porque esto es de cuando acabe la liga, tengo 11 hiperpociones, pues tengo que tirar una. ¿Por cojones? ¿Por cuyones? ¿Sí? Una hiperpocción fuera. ¿Por qué? Porque solamente puedo tener 10 pociones en el inventario. Los restos de todos y todo eso ya nos encargaremos luego de separarlo y todo eso, tranquilamente. Aunque bueno, igual, mira, ya que estamos 8 restos de todos, pues tiro... Bueno, mejor vendo luego. Mejor vendo tanto las propociones y todo eso. Y la otra regla, ¿vale? Va a ser la siguiente. Vamos a cambiar los puntos de evolución, porque tenemos 8, o sea, al final no sirvieron para nada. Vamos a cambiar los puntos de evolución por puntos de captura. Es decir, es decir, solamente puedo lanzar una Pokéball por cada punto de captura que tengo. ¿Y cómo consigo un punto de captura? Pasándome un gimnasio entero. Sí, sí, lo sé, sé que es un poco nazi, pero ¿qué pasa si os digo encima que todos los Pokémon de canto están a niveles bajísimos de cojones? ¿Eh? ¿Qué os parece? Que esto va a ser muy divertido, ¿verdad? Pues venga, vamos a empezar. Vale. Hola, mami. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El profesor me ha dicho que tenía algo para ti. Un rávago así de enorme. No, por favor, por favor, vamos a abstenernos de chistes guarros. Tan iniciada como es la... ¡Oh, oh, oh! Se me olvidaba que soy el deos de los dragones. ¡Oh, my God! Me están solicitando mucho por Facebook. Acosadores varios, por supuesto. Como siempre. Bien. A ver, el... ¡Hort, aquí estás! Estoy amado porque tengo algo para ti. ¿Ves? Es un ticket barco. Puedes atrapar porque... La cuestión es que me regala un billete a un crucero de lujo para mi solito. A mis diez añitos tiernos. ¡Qué monada! ¡Qué monada! Bueno, creo que ya tenemos todo lo que necesitamos para ir, así que yo creo que este primer episodio va a constar del barco. Así que venga, vamos allá, ¿no? Venga, sí, vamos allá. Bueno. Espérate ahora que me acuerde por dónde se cogía. Creo que se cogía en Ciudad... Olivo. Sí, creo que era en Ciudad Olivo. Ahora bien... Sí, sí, era Ciudad Olivo. Y la otra en Ciudad Carmín. Eso es lo que me dice la teoría. Pero, bueno. Siempre puede pasar algo, ¿no? Pues eso. Bien, vamos a seguir. La madre que lo parió, espera. ¡Oh! Diez mensajes nuevos, la hostia. Bien. Ah, profesor Oakheart. Cada vez que despides... Cada vez me ha la... Estoy poniendo nervioso ya, ¿eh? A ver. Silenciar, móvil. ¡Ah! Es que me solicitan, me lo solicitan. Bueno. Cada vez despides un aura de campeón más intensa. A pesar de tu posición, no descuides la Pokédex. Tiene que estar a la altura. Creo que tengo siete registrados en la Pokédex. Al menos en la Pokédex de Yoto. Así que... La Pokédex la verdad es que no es mi mayor objetivo. En este juego. Pero bueno. ¡Oh! Tengo que ir a grabar a la radio. ¡Oh! Venga, pues. ¡Hala! ¿Qué tal los estudios? Déjame en paz. Gracias. Bien. Vamos a grabar a la Pokédex ahora mismo. ¿Cuántos tendría? Atrapados, doce. Lo cual tiene bastante gracia porque realmente sí. O sea, serían doce. Porque me quedan dos... Cinco tipos por capturar. Perdón. Me quedan el bicho, el hielo, el dragón, el acero y el fantasma. Si no me equivoco. Porque ahora mismo no tengo el cuadro adelante. Así que, si me equivoco, pues os jodéis. No, pero en serio. Si no me equivoco, no me tenéis... No me tengáis de mucho en cuenta. Venga. Vamos a ello. Vamos a entrar al barco. Con nuestro megadinosaurio. Ahí. Sí, es un dragón, ya lo sé. Igual. Perfecto. Contigo completamos el embarque. Digo, vale. Pues de puta madre. Vale. Bien. Teníamos un punto de curación, ¿vale? O sea, que vamos a agregar otro porque... Vamos a agregarlo ahora mismo. A ver. Este es el que... Hola. Soy Manojo de Nierdergios. Mi nieto ha desaparecido. Ese ha sido pedo de ar. ¿Ves? Es muy pequeña. Ha sido pedo de ar. Bueno. Que vamos a añadir un punto de curación porque aquí hay un sitio para curar y todo eso. Así que lo añadimos. Y vamos a ver qué nos depara este barco. Vamos a luchar porque me parece que tenemos que subir de nivel bastante a nuestros Pokémon para poder enfrentarnos a los gimnasios varios. Vamos a ver qué tiene este. No es un combo de fuegos, así que debería tener Pokémon de fuego. Pero... Oh, se me olvidaba. Es un randomizado de puta madre. Vamos a ello. Rooksray. Un poco tenemos aquí. Igual... Espera. ¿Quién tenía? Zorra tenía... Electromotor. Pues vamos a cambiar a Zorra porque además tiene terremotos, si no me equivoco. Hace mucho que lo los toco. La verdad es que no me acuerdo, tío. Qué fuerte, carta. Qué fuerte. Pues terremoto no vamos a hacer. Qué pasada, tío. Vale, es igual. Tenemos... Oh, voy a cabeza. Que me sirve igual, eh. Y no pasa nada tú. Vale, carga. No me preocupo porque si hace algún ataque eléctrico con el absorber, pues nos va a subir la velocidad. Velocidad. Lo que hace al golpearnos es subirnos la velocidad. Ah, me encanta el olor del Lux recocinado. Sí. Delicioso. Bien, continuamos. Vale, Cloyster. Me da un poquito de miedo algún ataque de tipo hielo. Anda. Ahora que lo pienso, Potro está muerto. Vamos a cambiar a Usain Bolt. Sí. Porque Potro está muerto. Y no lo he quitado al equipo. Ah, claro. Es que acabamos la liga. Entonces se recuperaron todos y tal. Entonces, vale, vale. No os preocupéis que lo quito en cuanto pueda. Bueno, con un tronifico, Cloyster debería estar... Te he metido un trono en toda la vagina. Así que debería estar... Muerte al Cloyster. Ah, sí. Ah, sí. Ah, no. Puto. No, que no quiero. ¿Qué haces? No, no. Fuera. Ya es hora de que Usain Bolt aprenda algún movimiento más, digo yo. A ver, movimiento... Sentencia. Tiene tabla helada, así que... No veo mala opción. Ahí está. Tengo un tazín. Vale, chapote del lodo. Baja la efectividad de los ataques tipo eléctrico. Muy necesario para él. Ahora mismo. Sí. Champión. Por cierto... Tengo también nuevos chistes. No os libréis de mí, cabrones. Bien. Esto que va uno a una oficina del gobierno y tiene que dar su... DNI, ¿no? Entonces le dice el... Al oficinista. Disculpe, me tiene que dar usted su DNI, pero sin la letra del final, por favor. Y le dice... Bueno, vale. Es un poco difícil, pero yo lo intento. Un... Dos... Tres... Siete... Ocho... ¡Eeeh! 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 Evitar de enviarlo sin querer. Tenemos todavía el togepi este para lo de corte y todo eso, ¿eh? Así que vamos allá. Vamos yendo. Vamos yendo, mi chico. Seguramente gastemos el punto de curación cuando ya hayamos derrotado a todos los entrenadores de esta zona. Así que vamos a proseguir. Que necesitamos training inmediate. Vale, aquí no hay nada. Ti, 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 ti. Venga. ¡Oh! Aquí hay una doble batalla. Esto me gusta. Vale. ¡A ver qué tiene este señor que nos pueda hacer un poquito de canguelo! Un velozón. Vale. Pues Delta le viene que ni pintado con picoteo. ¡Oh, yeah! Vale. ¡Oh, qué fácil! Así, tu madre mía. Lo que voy a hacer va a ser cambiar... Y voy a poner a Usain Bolt. Igual al lado a Delta. ¡Y qué susto me acaba de dar la caja de la GoPro! ¡Que ha saltado el plástico solo! La madre que lo parió. Pero bueno. A ver, chicas. ¿Crees que soy una niñata? ¡Que no soy una niñata! ¡Soy una mujer hecha y derecha! ¡Muestra pechones! Entonces... ¡No! 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 ¡Ya vale! No sé por qué estoy tan... Da igual. Me perdonéis, ¿verdad que sí, chicos? Sí. Claro. Sí, os quiero. Vale. A ver. Vamos a echarle un rayo a Zúrril y un picoteo a Heimmon. A Zúrril aún tiene probabilidades de sobrevivir porque, aunque sea muy débil, no es efectivo. No es muy efectivo contra él y sí, están más o menos al... Olvidad lo que he dicho. No sé, ¿para qué me hago caso a mí mismo a veces? ¿Vale? El de Delta sí que era clarísimo que iba a caer. ¡Yuhu! 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 Y subimos un milito. Vale. Si alguno se queja de lo de Speed Up, lo siento, señores, pero... Si yo ya de normal hablo a todos, que no os quejáis... Vale, este es el de la niña. El abuelo pedrastrante. Aquí no hay nada. Digo que si de normal ya hablo a todos, que no os quejáis... Yo creo que no pasa nada porque voy a tener un poquito de cañita a esto y acelerar un poquito y que pasen más cosas en un mismo episodio. Digo yo, ¿no? Como idea, simplemente. A ver, aquí hay un tío que está mareado y aún así nos reta una batalla, que es lo más normal. Tú estás mareado y dices, voy a retar una batalla. Claro que sí. ¡Imbécil! Vale. Vamos a colarle un trono al Hercross, aunque deberíamos cambiar a... A Rayquaza. Vale, los texturía. Arigato, Daimasu y un rayo que te metemos. Deberíamos haber cambiado a Mega Rayquaza por... Ay, Mega Rayquaza. Sí, ojalá. Ojalá tuviera un Mega Rayquaza en este reto, chaval. Me lo hago, pero no me da todo Dios. Pero bueno. Vale. Yo voy con mi rayico. A mi buen ritmo. A mi buen ritmo. Yo voy con mi rayo. Ay, qué bonito, qué hermoso. Vale. ¿Qué está diciendo? Ya me pierden en mis pensamientos. Qué cosa más bonita. Qué poético es vuestro youtuber aquí presente. Qué majos. Qué majos. Venga. Chaimeko. No tomas pa' culo. Venga. Oye, manito. ¿Por qué no te queréis? ¿Por qué no te queréis? Que no entiendo por qué no te queréis. Maricón. Venga, Ray. Venga. Vamos a darle una curación. Un curación. Tenemos en cuenta que podríamos utilizar 10 en este caso. Lo que pasa es que quiero venderlas. No vamos a malgastarlas tampoco. O sea que nos quedan 9 por utilizar en este barco. Que tampoco creo que tengamos que utilizar. No en este barco, pero... Ya vosotros sabéis. Ya tú sabéis. Nada mejor que un combate en mi tiempo libre. Pues adelante, nene. Estoy preparado para cualquier cosa que me quieras dar. Sea lo que sea. ¡Ay, me encantará! ¿Te lo puedo robar? No. Solo lo puedo robar aunque sea solo por... Mierda. Solo porque ya tengo un tipo normal que era un inútil arceo. Que se murió en medio de la liga. Una liga con el campeón más inútil. Y debilucho. Que he visto ya en mi puta vida. Porque en serio es muy maldito. Y me voy a obligar a hacerle un trueno. A ver, es que si nos ponemos vascos. Pues nos ponemos vascos. Oye. Tramparena no. Tramparena no. Tramparena no. Tramparena no. ¡Ay, gracias a Dios! A ver, que sí. Que ya sé que está randomizado. Pero existe siempre la probabilidad. O... ¿Cómo se llamaba? La que tenía el Sikinj este... El Sikinj hijo de puta del rancho es lo que. Ahora no me acuerdo. ¿Os acordáis vosotros? ¿Verdad? Los que seáis del canal de ahí de hace tiempo. ¡Buscadlo! ¡Buscadlo! Que no me acuerdo que habilidad era. Y me lo decís por los comentarios. Por favor. Joder. Ahora tengo que buscar... A ver. ¿A quién tengo que ir a buscar? Sí. Tu compañero. Pues estará de putas. Lo que tiene ha habido un marinero. De ciudad en ciudad. Y luego pues necesita la compañera de una fémina. El pobrecico. Hombre. Si yo lo entiendo también, ¿eh? Caben, sots. Venga. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos, eh? Señor. Señor. Me estoy buscando, señor. ¿Dónde está? Aquí no está. Estoy seguro de que se está tumbado por alguna cama o algo. Ya. No. No. Ok. Igual puede ser aquí. Puede ser aquí. No. Hay un montañero. Ok. Bueno. Da igual. El combate lo dejamos para tarde porque se me está acabando el tiempo. Venga. Hola, señor. ¿Cómo está, señor? Quiero luchar con este... Pero que hace saltándome la cama ahora que yo voy contigo. Un marinero de servicio jamás se escondría para escaquearse. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Clerc Kim. Vamos a ver, Clerc Kim. ¿Qué tienes contra mí? Un togetik. Un togetik. Vale, pues un rayico. Y muramos. Y yo muremo. Tú murieras. Él murere. Nosotros muramos. Ellos mureran. Y él joderse. Básicamente. Venga, dame algo. Esto ya está mejor, copón. A no ser que tenga puño terremoto o alguna cosa de esas. Pero, Gonzalo, existe puño terremoto. Gonzalo, cállate. Pero, Gonzalo, cállate. ¡Gonzalo, cállate! Es que, desde luego, no me hacéis caso. Y sí, hablar solo es, creo que, una especie de enfermedad mental. Aunque, de momento, nadie me ha dicho que estoy loco. Nadie con un título, por lo menos. Y ya está, chicos. Ya está, ya. Ya habéis tenido suficiente dosis por de Gonzalo por hoy. Que es el primero y hay que ir dosis picándolo. No le cuentes al capitán que estaba echando una cabezada. ¿Y qué me das por guardar tu secreto, picarón? Vale. Yo creo que aquí vamos a ir dejando. Ya son 15 minutitos. Bastante largos. ¿Quieres decir algo, perrito? Májete. Cricri, brim, brim, brim. Y me encanta como dice. Se muestra contento a ver el agua por la ventana. Qué puta ventana, tío. En serio, qué puta ventana. Los Yolteons son imbéciles. Que os quede claro. Ale, besitos. Nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.